No, Jajit sí Jajaja Jirijima, burro ¡Guau! No, no, brother Está bien ¡Jajajaja! ¡Burro! Yo quiero matcha, matcha, matcha ¡Sí! ¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo video de ¡Gentes Dementes! Yo soy Sebas Maggi Y yo soy Santi Maggi Y hoy, brother Así es Hoy vamos a probar ¡Oh, my God! Es comida Así es ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Fa! No, Hernana, picante, inmortal, bichos, asqueroso No lo sé Yo también estoy muy intrigado, brother ¿Qué es esto? Doritos, bitch Frit, rabbit, chicharricos Apetinas ¿No te suena a ver conocido? Patata, patata ¿A dónde le dicen a las papas? Patatas No sé Dime tú Mini X de KitKat ¿Qué es todo esto, brother? Brother Aunque tú no lo creas Una seguidora de nosotros Desde España Nos ha mandado todos estos dulces Y nos dijo Sebas, Santi Quiero que prueben todos los Las golosinas Los paqueticos españoles Así que hoy, brother Vamos a probar Golosinas De España Me extraña porque Me extraña araña Porque te estuviste hace muy poquito tiempo allá Brother, pero es que yo la verdad No compré papitas ¿No? No, es que uno en ese plan está Camina y conoce Y conoce Y conoce Y conoce Y come cosas más Y nos hacíamos un sándwich Y comíamos O íbamos a un restaurante Y pues en el restaurante se come Pues carne Y cosas así No paquetes Bueno, brother Así es Vamos a probar estos productos Que hay unos bien interesantes Miren estos Con como bolitas Hoy, Clarita Que nos acompaña allá atrás En bastidores Nos prepara unas preguntas Y a medida que vayamos respondiendo Las preguntas Pues iremos Probando Probando los dulces Bueno, quiero aclarar Quiero aclarar Que acabo de llegar de España Que acabo de llegar de España Pero realmente estuve Solo 5 días De los 26 días Brother, pregúntame ¿Cuántos días he estado yo en España? Pregúntame ¿Cuántos, brother? Ninguno Si me preguntaran José de Italia También Pero bueno Vamos a intentarlo Brother Si estamos listos ¡Empecemos! Nos llegó una caja Directamente de España Prepárense Porque hoy Vamos a probar Dulces Españoles Y olé Bueno, brother Por acá tenemos Los chicharricos De cerdo original Que siento que son como Los Don Chicharron Acá en Colombia Que son como chicharrones ¿Don Chicharron se llaman? Se llaman Don Chicharron No suelo comer Se ve rico Se ve rico Se ve apetitoso Ok, Doritos Beats Me parece muy curioso Y chévere Genial el empaque No es el típico paquete Pues recangular de toda la vida Me gusta que sea inflado Porque eso hace que Si las formas no se rompan Si me hago entender Como las papas Y además es a un euro Pero un euro A pesos colombianos Brother Te cuento Listo Por acá tenemos El puntazo Se llama El puntazo Sabor explosivo Snacks horneados De la comida española Que probé Lo bueno Es que no No es picante Incluso cuando me echaba Un ají o cosas así Picantes No picaba tanto Por aquí tenemos Toasty Frits Minis Originales a petinas De patata Sabor ketchup Por acá tenemos Los minis eggs De KitKat Estos yo nunca los había visto Pues supongo que es de KitKat es muy rico Sí Y KitKat muy rápido Kika 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 La invocamos La invocamos Con guitos Me imagino que es como Bolitas de chocolate negro Y bolitas de chocolate blanco Por acá nos mandaron Unos dulces que son ácidos Se ve el muñeco muy ácido Mira Boom O sea vienen a ser los Hiper mega ácidos Sí Pero serían como los Hiper mega ácidos Si escuchan un leve ruido Están cortando el sed Cerca Ok tenemos unos que es Chocolate parece chocolate No sé que sea Riesen 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 Se parece como a los Que a ti te gustan Que son de mantequilla Manny Así sea Riesen O algo así Ellos pronuncian como en España Riesen Ah sí El wifi Porque ellos llaman su idioma Y por acá también tenemos Los como bombones Chiquiticos De Kinder Esto también me llamó la atención Porque esto no se encuentra Acá en Colombia Se llaman Choco Bons Tenemos unos trolley Unos huevitos Trolley es como gomas Sí eso parece goma Pero mira lo bonito A mí me llamó mucho la atención Es que son como los huevos Kinder Será que también tiene sorpresa Por dentro Por aquí unas Grefusa Tijuanático Pipas G Eso sí parece picante Porque Tijuanático Tiene pinta como de mexicano Y por allá Los chasquetos Son como unos chitos Sabora a queso Mira Ah pero también hay chitos allá Ah sí Sí porque eso fue el único Paquete que me compré Y yo unos chitos Por favor Listo brother El que responda bien la pregunta Tiene derecho a probar El que no No prueba Tengo muchas ganas de comer Por eso Es porque este es rico Si fueran feos Si fueran bichos Está bien Prueba los dos Sí Entonces empecemos brother Con la primera ronda Primera ronda Listo La primera pregunta es ¿Por cuál vamos? Para ver si le meto ganas No 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 El que gana Escoge listo me parece ¿Cómo se llama El rey de España? A Felipe VI B Felipe IV C Felipe II Uno Dos Tres A C Felipe VI Es la A Bien ¿Está bien? No Pero si me acuerdo De haberlo escuchado En las noticias Y como que me sonaba No yo ni el Felipe ¿No? Carlos Hermeneo Hildo Y yo digo pues Isabel II Quiero que escojas Algo que no quiera mucho Yo tengo muchas ganas De probar los chicharrones Ay bien Pruébalos brother Me dolería mucho varios Pero no te voy a decir Cuáles Yo si quiero probar Los chicharrones Uy es que no Es que no te voy a decir Porque después me los quitas Se me aguda la boca En serio De los chicharrones Ojalá sean blanditos Vamos a ver Me gustaron Para que los huelas Huelen fuerte Sí Están ricos Hay unos muy parecidos A que en Colombia Que se llaman Don chicharrón Que son picanticos ¿Son diferentes? Son muy parecidos Bueno Chicharrones normales Normalitos Del 1 a 10 Un 8 Porque son ricos Los compraría 8 ¿Y te parecen normales? O sea 8 es muy rico No, no Me refiero Normales En el sentido De que son los mismos Que venden acá O sea No es un sabor Que estoy probando No Los compraría Pero son iguales A los que compro Listo brother Vamos 1 a 0 Siguiente ronda Verdadero o falso El único desierto De Europa Se encuentra en España ¿De Europa dices? 1 2 3 Verdadero Muy bien Yo lo saqué Por geografía Porque yo dije España es como La colita Así de Sí, sí, sí Pero Italia también No, o sea Yo no sabía Yo no he ido a Suiza O bueno No he leído mucho de Suiza Como para saber Pero Suiza es muy verde Entonces yo decía No sé si Pero Colombia es muy verde Y tiene desiertos Entonces no sé Es verdad Interesante dato Interesante dato Un perturbador En España se encuentra El único desierto Declarado como tal En el continente europeo Y ese es el desierto De tabernas En Almería 280 hectáreas De paraje natural Que además han servido Como escenario De numerosos Oester Entre los años 60 y 80 Yo sé que por ejemplo En España Tienen muchas granjas solares ¿Quieres chichar? No puedo probarlo Porque es que no te voy a dar De lo que yo sí probaría Bueno Solo uno Escojamos Ajá Que podamos probar los dos Probemos Estos Los conguitos que vienen Negro y blanco Vale ¿Cuál quieres tú? Yo quisiera el negro Yo blanco Dale Abre tú eso ¿Qué a ti te gusta el chocolate blanco? Ah son como Como M y M Incluso hay una M De pronto es una U Una W Ah por lo que es White Puede ser ¿Qué tal tuyo tenga B? A ver Ya miramos Tiene una I Ah sí Son letras Mira P I I Está chévere Para uno mandar mensajitos De amor A mí se me hacen muy parecidos ¿Sabes a cuáles? A los chocolates que vienen con uva por dentro ¿Ah ya los probaste? No O sea Se me hacen parecidos Ah pero no sabes si tengan nada dentro Tienen maní por dentro A ver Maní Está rico Realmente me recuerda mucho a los Ritz Creo que se llaman Ritz De uno a diez Me gusta más el chocolate blanco No yo soy fan del chocolate Yo le daría un seis y medio No me gustó tanto Yo le doy un nueve ¿En serio? A mí me encanta Dos uno brother Siguiente ronda La siguiente ronda es Nombrar tres series españolas Casa de papel Voy ganando Casa de papel No porque tú vas cero ¿El barco? Velvet Élite Ay puapucha Yo no me acordaba de esa Yo decía ¿Cómo se llama la de los vestidos de colegio? ¿Cómo era? Las chicas del cable Velvet Las chicas del cable Velvet no es española Claro Ah no sé No Bueno las chicas del cable España tiene muy buenas Muy buenas series Muy buenas Muy buenas series Es que están muy bien producidas No quiere decir que me guste el contenido Porque en específico Por ejemplo Elito Y voy súper en contra De todo el contenido Tan explícito que hay Pero tienen muy buenas producciones La casa de papel Me encantaba O sea Luzmanes la tiene muy clara Para hacer guiones España nos lleva años luz Es correcto Pero bueno brother Llega el momento De que escojas algo Que Sebas no va a probar Por eso escogí los chicharnes Primero No me duele tanto Te va a doler No el huevito No Ay yo quería probar ese huevito Pero bueno brother Está bien Bueno a ver Abrelo ¿Cómo es? Bueno que tiene una pestañita Para abrir Ajá Guau Que chévere Uy le da goma Si muérdelo Mérdele Mentele así el mordisco Ahora pruno Un juguete Es un huevo Literal es huevo Tiene yema Guau Esta experiencia de sabor Es tan increíble Ay brother Es rico El sabor es normal Si Pero es más la experiencia Es el líquido que tiene por dentro Con la textura de afuera Es muy chévere Es diferente Eh interesante brother ¿Cuánto le pondrías? Un 5 Espérate que no le dice El primer plazo Un 5 Un 5 O sea no te mató No eres de gomas No yo no soy de gomas No le doy un 5 brother O sea es una goma normal Bueno yo quedo pendiente Queda como la del tiburón Si que es lisa Es liso Pero pues con la experiencia líquida Y el pensar que estás comiéndote un huevo Uy que chévere Que interesante Bueno Bueno brother Vamos 2-2 Siguiente ronda Si les está gustando este video Es el momento De darle las gracias A ustedes Los patrocinadores Porque con sus likes Sus comentarios Nos ayudan a que este video Y todos nuestros videos del canal Lleguen a más seguidores En serio Muchísimas gracias Dejen un comentario Allá abajo De si les gustaría Que probáramos Los dulces de su país De que país nos escriben Y vemos como podemos conseguirlos Para probarlos Continuemos con el video chicos Siguiente ronda Entonces el reto consiste Van a ver un video de flamenco Flamenco es un baile muy típico allá Lo fui a ver en vivo Y el que mejor baile flamenco ¡Qué demonios! Uy yo y tengo un video propio Así que eso puedes poner Un video propio en donde O sea donde tú bailas flamenco Se ve y no Hay dos viejas y un man La velocidad a la que mueven los pies Para pegarle al piso Ellos también usan el zapateo Como parte de la música ¿Qué? Y la velocidad a la que lo hacen Es anormal Mira yo grabé todo Mueve los pies muy rápido Pero muy poquito lo levantan ¿no? No es una velocidad Que en serio no entiendo ¿Quién quiere empezar? Yo me imaginaba como un skipping Como cuando uno sale al gimnasio Y así muy rápido Pero espérate que te miro A ver si puedo hacer eso rápido A ver Pero con ritmo Yo te voy a poner la canción acá Y tú la vas haciendo con ritmo ¿Listo? Va O sea Los manos son y los manos Re áspero Re bien Lo hice bien Uy lo pude hacer Yo no sé si voy a dar esa velocidad El flamenco es muy importante en la posición Cara de sufrimiento ¿Por el blade? Por supuesto Calambre Bueno Clarita Creo que es un empate Sí, yo le daría puntos a los dos ¿Está bien? Grandes bailadores 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 Mira, el flamenco nace de la mezcla de muchas culturas Ok La árabe La judía Y de los gitanos Que llegaron a España En el siglo XV Interesante Bueno, brother ¿Cuál quieres probar? Listo Vamos con eso Estos son los famosos chasquetos Ábrelo, por favor Guau, es un chito Es un chistris A ver Pruébalo Te voy a decir algo A ver A ver Y tú me lo confirmas cuando lo pruebes A ver Es una combinación entre chistris y troci pollo ¿En serio? Quiero que lo pienses así Muy rico Uy, está buenísimo Además que tiene harto sabor a queso ¿Pero sientes lo que te dije? Total Sabe como un poquito a pollo Sabe riquísimo a queso Espectacular Uy, sí Los compraría sí o sí Espectacular Muy ricos Dame un poquito por favor Uy, muy ricos Les puedo estar dando un 10 ¿Sí? Y hablando de que me encantan los chasquetos Este video está matrocinado Por chasquetos Me encantaron Muy rico 3-3 si no estoy mal Bien, muchachos Siguiente ronda Siguiente ronda Nombre cuatro equipos de fútbol españoles Real Madrid, Barcelona, el Betis y el Sevilla No me dejó ni pensar Puedes decir otros ocho De cuatro, que no serán los que yo Que no sea Real Madrid, Barcelona, Betis y Sevilla Voy a decir el Atlético Madrid Bien Más uno de cuál Real Sociedad Perfecto ¿Qué más hay con Real? Espérate No, no sé, ¿cuáles hay? El Celta de Vigo No Athletic, Bilbao No, es que no de fútbol sí me corchas, lo siento Brodes, lastimosamente no vas a probar Que no diga el que yo quiero, por favor Ay, pero ese sí lo quería probar, pero hay otro que quiero probar más Vamos a probar los puntazos Los puntazos Bueno Y además dice sabor explosivo Smack horneado Wow, pruébalo, pruébalo Tienen un cactus y un sombrero mexicano, así que me preocupa que sea picoso Es difícil de abrir Son bonitas Son bonitas ¿Qué tal? ¿No tienen sabor? Pues informa Están muy ricos Supongo que esto es porque sabe a ranch Uy, si huele resto A barbecue Huele a barbecue Y son re crocantes, o sea, se escucha a resto Se me hace agua la boca mientras Similar es a los trocipollos, pero el sabor no es pollo, sino es como Rancherito Barbecue Me encantan Uy, están muy ricos Uy, están delicios No, cállense ¡Sandeli! ¡Lo mejor que he probado en mi vida! Le voy a dar un... Nueve Dios mío, me los voy a cagar Bueno, brother Eso quiere decir que vamos cuatro, tres Siguiente ronda Bueno, según Google Según Google En España hay seis lenguas oficiales Nómbrenme tres Está Catalán El español O sea, castellano Castellano Yo dije castellano Catalán Yo dije esos dos También Ay, yo tengo uno en la cabeza Andalucía Andaluz Andaluz Portugal Están al lado de Portugal Y ellos tienen un idioma Los que están al lado de Portugal Hablan uno que es muy parecido al portugués Y se entienden entre ellos Valencia Valenciaga Valenciano ¡No! No, pero yo no sabía No, pero yo solo lo completé Tu idea Es que tengo un amigo de Valencia Y yo me acuerdo que él tenía un idioma también Particular ¿Pero y me dieron punto? No, claramente no Porque yo se lo suplé todo Ese ya como que no vale Yo creo ¿En serio? Pero pues lo dijo Es la jueza Ay, bro Yo no estoy diciendo nada Yo solo digo Ella es la jueza Valencia Es que no me he acordado ¿Cuáles son, clarita? Es castellano Catalán Valenciano Gallego Gallego era el otro Que es el que siempre hacen como chistes de gallegos Y aranés Alanés Ara o ala Aranés Pero hay otro de la gente que vive cerca a Portugal Portugal, bro Debe ser No, eso es lo que digo Broder, no voy a decir que gané con orgullo Pero pues gallego Sin orgullo Bueno, está bien, broder ¿Cuál quieres probar? Yo sé que tú quieres esto ¡No! Pero yo no los quiero Por favor Probar los mini eggs de aquí Dale, pruébalos pues ¡Wow! Son gigantes Bueno, está muy chévere el paquete Voy a romperlo antes de mandármelo todo A ver ¡Wow! ¿Son rellenos de algo dulce? No No están rellenos A ver Tienen mini Ah, sí Creo como manisito ¿Ricos? ¿Epetágola? Muy ricos Con uno se hostiga uno Porque es un chocote muy concentrado Deliciosos Deliciosos Lo que pasa es que es Mucho Usualmente vienen rellenos de algo diferente Como para no estigar tanto Pero este es el chocolate macizo Rico, pero es muy fuerte Bueno, broder Eso quiere decir que vamos 5-3 Siguiente ronda Siguiente ronda En España, normalmente los nombres de las películas tienen otro nombre Batman El chaval Con alas La película Intensamente, que es para niños, en España se llama Del revés Del revés Se le va a dar un nombre en español Acá O sea, te vamos a decir la versión en latino Tú nos das la en española En español de España Y nosotros decimos cuál película es Ok Porque no vamos a adivinar algo que no conocemos de por allá Ok La primera es A todo gasto Rápido y furioso Rápido y furioso Lo dije primero No Fui más rápido y furioso que tú Y el segundo es Un canguro super duro Niñera, pruébalas No Sí ¿Verdad? Sí Un canguro super duro O sea, que fue un empate Nos llevamos uno y uno Un canguro super duro Hagamos una cosa Como yo tuve una bien y tuve otra bien Cada uno escoge una diferente Pero el otro no puede probar Tú escoges primero Es que yo quiero probar el así Pero también quiero probar este Qué bueno que me lo has dicho Porque voy a escoger justo el otro Voy a probar este Bueno, vamos a abrir los doritos Guau Qué forma más rara No entiendo la forma Ah, es como un espiral Sí Como la pasta que viene Como en tornillitos Pero partidos Vamos a ver Qué sabor tan interesante Es sabor parecido Es doritos ¿De azúcar? Sí Es dulce Es un durito dulce Pero pues chiquitos Para mí yo le doy un 7 No me encanta Pero es interesante Bueno, brother ¿Cuál vas a probar tú? Sí, los ácidos No Son sabores diferentes Pero pues sabros Uy, esto se ve buenísimo Sí Se ve buenísimo Sí Todo el reborde es ácido Al morderlo se quiebra No es como una goma Entonces se quiebra Se parte Y ya La textura y eso es dulce El interior no es líquido El interior como que es del mismo ¿Pero es como una gomita? No Pues digo que se parte Si por una goma Tú lo espichas Se parte Se quiebra Y ya es un encurge Pero no tiene chicles No Y es dulce rico Le voy a dar un 8 Yo a este sí le doy un 7 Sí Se está rico pero Me arrepiento No, no, brother Se me hacía agua la boca Los doritos me gustan Lo que siempre me ha disgustado Los doritos es el olor La sensación de que no voy a poder hablarle a nadie Por un mes Y este también lo tiene Yo le voy a dar un 6 Que le daría unos doritos normales Sí, es muy rara la parte de adentro Es bien rara Bien rica Tiene un sabor como No sé, como a menta acida Está muy rico Lidia Almonte Muchas gracias por enviarnos esto Ella fue la chica que nos envió estos dulces Desde España Así que le mandamos Un besote Gracias por hacernos vivir Esta experiencia está genial Además que, brother Para poder ella enviar estos dulces Le tocó poner una camiseta Porque no la dejaban enviar solo dulces Le tocó poner una camiseta Y es la camiseta Que mucha gente me pregunta ¿Me encanta tu camiseta de Pink Floyd? Es esa ¿Ah, sí? Siguiente ronda Bueno, Clarita Nos quedan ya 4 dulces Les voy a dar el nombre de 3 actrices Y me van a decir ¿En qué orden? Como el ranking La primera, la segunda y la tercera ¿En qué orden están? ¿En qué orden están? ¿En qué orden están? Perdón, en Instagram De seguidores en Instagram Pero escribámoslas Yo estoy en Whatsapp En mi Whatsapp Yo te lo voy a mandar a ti María Pedraza Que es Alison Parker En La Casa de Papel ¿Puedo buscarla en Google Para ver la cara? No, no, no Veamos de la cara Yo no la voy a buscar en Instagram Ah Ok, ok Ah, ella Pero antes era muy chiquita Ahora se ve tremenda hembra La segunda es Úrsula Corbero La reconozco fácilmente Que es Tokio Y Esther Exposito Bueno, entonces tenemos que poner 1, 2, 3, ¿no? Bueno, yo voy a poner Lo que yo creo Puse Esther Exposito Y el autocorrector puso Este me expuso Listo ¿Creería yo que es fácil? Yo también 1, 2, 3 Enviado Ah, sí, bueno, ya A ver, ya Mira, yo le puse los números ya Yo voy a decir que la primera Es Esther Exposito Yo también Con más seguidores Luego vendría Úrsula También Tokio Y luego María Pedraza Muy bien Ajá, sí, Clarita Los parces que son viejas muy famosas ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos tiene María Pedraza? Poquitos 12 millones ¿12 millones? ¿Poquitos? O sea, comparado con las otras chicas Poquitos Úrsula tiene 24.1 ¿Millones? ¿Úrsula? ¿Tokio? Y Esther 29 Ah, en fin Bueno, eso quiere decir, Clarita, que vamos 7-5, brother Bueno, siguiente Pero no hemos probado Ah, no, no hemos probado Listo, escoge el que vas a probar tú Pero este sí no vamos a probar el del otro Santi escogió los huevitos Chocobons Son como esos otros huevitos Como los de KitKat ¿No les parece que hay muchos huevos en España? O sea, huevos de esto, huevos de gomas, huevos de todo, chocolate ¿Blanditos? No, quería ver si tenía algo A ver ¿Tú eres fanático del chocolate blanco? ¿Qué tal? ¿No? Pero este sabe muy raro ¿Cómo dañado? Saben raro, no es el típico chocolate blanco ¿No? Puedo ir al otro Puedo ir al otro No, quiero Al final incluso me sabe un tris, una idea anís Pero leve Así que le voy a dar, la verdad no me gustó mucho ¿No? No, no No, le tenía muchas expectativas Le voy a dar un... No, es un 4 O sea, no te gustó nada Más tirando a no me gustó Ok ¿La mezcla de sabores? Sí, no Llegó la hora de probar estos muchachos que son los Rienzen Vamos a probar este chocolate negro ¿Duro? ¿Piedra? Pensé que era más plantito y casi que tú lo sientes Se ve muy dulce Es porque está chocolate relleno de chocolate No Esto no tiene relleno de nada crujiente ni nada No, sí tiene un relleno Pero sabe como a esas uvas No, no son uvas Como esas... ¿Cómo se llama? Ciruelas Más o menos A eso sabe A mí no me gusta para nada esas mezclas que hacen como de chocolate Y se ponen a inventar y le meten frutas o cosas así Es como... Bueno, yo le daría a ese por ahí un 7 No lo compraría ¿Un 7 no lo compras? Bro, le tienes muy mal tu escala Bueno, está bien 6 Está rico Pero no lo compro yo 7, 6 Bueno, a ver, ahora sí Siguiente ronda Siguiente ronda Van a escuchar un corto video Y me van a decir la voz de quién es El gato de botas El burro No Muy re ¿Por qué podemos hacer un video de eso, brother? Ponemos personajes principales de muchas películas y toca adivinar ¿Qué pensarán los españoles de nuestro doblaje? A nosotros la verdad nos cuesta mucho ver una película doblada al español de España Uno ve una película de España O sea, son personas de verdad hablando en español de España Pues porque son de España Y es bien Como La Casa de Papel y eso Uno la ve bien Incluso me gusta mucho como hablan Es como... Como que se meten en su personaje muy chévere Sí, no, no Entonces no sé si ustedes también Ojalá no respondan a los chicos de España Si sienten cuando escuchan un doblaje en... Latino Que usualmente es mexicanos los que lo doblan O colombianos Lo escuchan raro O mexicanos o colombianos Bueno, brother ¿Cuál quieres probar? Porque después de este ya no hay más Estas, las papitas Es como arroz tostado Sí, como... O sea, yo lo veo y lo veo negro Y yo digo choco crispies ¿Qué? ¿Feo? Pensé que eran más largos ¿No te gustó? No, no, me gustan No sé cómo definirlos Es como... Si cogieras un chito Le sacas todo el interior Y solo le dejas el reborde Entonces es como que comes Pero es como vacío, simple Ya, bueno Le doy un tres Pero es cierto Es como un vacío Como que tú muerdes y esperas Como me siento yo Vacío en este momento Pero bueno, brother Vamos con la última ronda Yo creo que ya perdí Eso quiere decir que vamos 8, 5 Ronda final Ronda final ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que hacer? Dobla C de película Ah, igual Ok Vamos a gastar Yo quiero macha ¿Macha, macha, macha? Yo quiero Yo quiero ¿Macha, macha, macha? Yo quiero ¿Macha, macha? Mueve ¿Quiero macha, macha? No lo puedo creer Marcha, marcha, marcha Qué raro No sé qué significa No, pues marchar Pero igual mira que en ese caso Tampoco me gustaba Quiero mover el bote Porque es una palabra Que nosotros no usamos tampoco No, es verdad Incluso me acuerdo que cuando la vi Yo le decían que es bote Es un barco Entonces me gusta más en inglés Que es I like to move it, move it I like to move it, move it Como me gusta Quiero moverlo Bueno, brother Prueba esta Este video se llama Sebas no prueba nada Bueno, esto es como mexicano Si es picante te doy Son como ¿Maisitos? Sí, es maíz tostado Debe ser exquisito Muy rico ¿Sí? Qué bueno Le voy a dar un 8 de 10 Uy, esto es bueno entonces O sea, no es un dulce, ¿no? Es maní O sea, no es maní Es un pasabocas Pero sería de esos pasabocas Que ponen ahí en la mesa Que uno llega a una reunión Y yo Bueno, pues brother Gran video Delicioso Bueno, muchachos Brother, porque soy un ser misericordioso Un ser de luz Rico Muy rico El 1 al 10 No le daría tanto Le daría un 6 No me mató tanto Yo creo que lo voy a bajar a 7 Me excedí Me emocioné Bueno, brother Pues nuevamente Otra vez Santi Majer Ganando En este canal Ah, probaste ese Bueno, entonces yo quiero probar este No, yo te voy a probar el otro ¿Cómo así? Pero yo quiero probar el huevito Uy, qué delicioso Mmm, sabía maracuyá o algo así Mmm, rico Pero bueno, muchachos Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura ¿Ya dijiste tu línea? Sí, claro, brother Yo dije que perdí tristemente Pero deliciosamente Muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos Gracias Lidia por enviarnos esto desde España O sea, toda la vuelta al mundo En serio, si ustedes quieren enviarnos los dulces de su país Déjenoslo saber ahí en los comentarios O enviadme un correo al correo de agentes de mentes O al mío de soycebasmayo No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, chicos Que están apareciendo en pantalla Y no haciendo más por este video, brother Nos vemos en el siguiente Chao, chao, muchachos Chao, muchachos Bueno, llegó el momento de que se suscriban Solamente tienes que darle click al icono del cerebro Suscríbete ya Solo quedan 5 segundos 4, 3, 2, 1 ¡Eso era práctica! ¡Eso era! ¡Aleluya!